En esta ocasión vamos a colocar el cubre asiento de una moto itálica FT-150 GTS del año 2024 Acompáñame a ver este show Bien, pues vamos a comenzar con la llave que tenemos para encender la moto Vamos a quitar esta parte lateral de aquí Como lo estás viendo en el video Solo con un poco de presión sale esa madre Así que no le vas a ataller mucho Bueno, eso digo que no le batalles porque yo sí le batallé Aquí tiene unos tornillitos que en este modelo en particular Se tienen que desatornear para quitar el asiento No es como en otros videos que le dejaras un cordoncito y te bota el video Con la llave Allen al costado, al otro costado que no trae la llave Vas a quitar el tornillo muy leve, la neta ni vienen apretadas esas madres Aquí igual con poca fuerza le botas esa madre La quitas y ya quedan disponibles los dos tornillos Yo tengo un rachito ahí chiquito con un dado 8 milímetros o 10, no recuerdo bien Vas a hacer poca presión igual y va para afuera de los dos lados De los dos laredos lo mismo, mismo procedimiento, bien rápido, bien sencillo El cubrasiento se pone para cuando andes mojado o con el sudor eso no se cuartee lo que es el asiento Cuesta vara, pero de todos modos sí es importante ponérselo Aquí ya vimos cómo le estamos quitando el asiento Ahí con la ayuda de mi superpoderoso primo le pusimos La verdad el tamaño creo que no le atiné muy bien o no lo jalé muy bien Pero no me quedó muy justo el asiento Tampoco me quedó muy destapado lo de arriba, aquí lo importante quedó Ya en otra ocasión voy a ver ahí cómo comprarle otro, no sé qué, qué sé yo Ya una vez ahí colocado se monta el asiento donde mismo Y vuelves a hacer todo pero de manera inversa vas a poner los tornillos Vas a colocar las molduras bien apretadas, bien sujetadas para que no las vas a tirar en la carretera Pues como ves algo relativamente sencillo y fácil Bueno, lo puedes hacer tú a lo que me refiero Sin tenerlo que llevar algún taller y sin perder la garantía de tu moto Esta ocasión pues lo podemos hacer en unos 5 minutos cuando mucho Vuelves a poner la llave y listones Ahí queda lo que viene siendo el cubrasientos de tu moto en tan solo 5 minutitos Saludazos Saludazos Saludazos